Mete el área con gente, Arrua Barrena arriba, va a ser un frontón de camisetas de Boca. Hubo un partido contra Central, no sé si se acuerdan, en la cancha de Boca. Metió mucho delantero, luego lo terminaron haciendo los defensores y los mediocampistas. Pero lo dio vuelta al partido Boca. Venía Martínez, sí señor, el centro de Colasso, la baja Chávez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Caleri empujando a Piedra Upsay, parece que entró finito. Lo que dicen que levantó la bandera el juez de línea. Y Boca mete el partido en los penales, Fernando. Lo que dicen los jugadores de Capiatá y el propio entrenador es que levantó la bandera el juez de línea. A ver, veamos. No, no, nada. Totalmente habilitado. Por dos. Nada, no hay nada por qué quejarse, ¿no? Totalmente habilitado. Ahora viene Gigliotti. Así es la historia. Va a arrancar Gigliotti. Ya me das lo de Capiatá, Nicolás. Bueno, cuando quiera. Esperame que va a patear Gigliotti. Hay mucha tensión, celulares encendidos. Va a llegar el Puma Gigliotti. Enorme carrera que tomó. Larga carrera, ¿eh? Muy larga. Está confiado Franco. Gigliotti. Gigliotti. ¡Gol! De Boca, Gigliotti. Larga carrera, pero sereno. El arquero se adelanta. Busca el palo izquierdo. Apenas toca la pelota el arquero. El que le va a dar es la figura, ¿no? Sí, Fabio Escobar, el primero. Después Irrazábal. Después Ángel Martínez. Nelson Figueredo. Escobar y Irrazábal Martínez Figueredo. Irala. Le va a pegar Escobar, la gran figura del espectáculo. Orión lo quiere tensar. Lo quiere enloquecer. Es prolijo Orión, pero muy pícaro también. Se le mueve para un lado y para el otro. Va a llegar Escobar. Ya notó Gigliotti. Parece firme Escobar. 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 Gol de Capiatá, Escobar. Trató de no darles referencias. Orión se movió hacia el palo derecho. Después hacia el palo izquierdo. La mete bien abajo, ¿eh? Bien abajo. Contra el palo. Tanto contra el palo que pega en el palo. Va Claudio Pérez, Miguelito, ahora. Sí, señor. Chiqui Pérez. Era infalible Pérez, ¿no? Cierró uno solo. Pero el bambino recordó, creo que fue contra San Lorenzo, ¿no? Era infalible. Cuando fue campeón el equipo de Pizzi. Jugaba campeonatos en el barrio por plata por los penales. De Chico, antes de ir a Belgrano, por ejemplo. Lo ha contado mil veces. Mareco se está arrodillado. Ortigosa también, ¿eh? Ortigosa también, sí. Otro travieso. Va a llegar Chiqui Pérez. Habitualmente acomoda. Llega Claudio. Claudio Pérez. Pérez. Tapó el arquero. Atajó Franco. Mirá vos. Le adivinó. Y atajó Franco. Llegó dando pasitos muy cortitos. Amaga en un momento determinado. El arquero se adelanta un montón. ¿Cómo se adelantan los arqueros? Ya pasó con Hilario Navarro ayer. ¿Quién va? Va González finalmente. González. Néstor González. Ya no se mide más aquello, ¿no? ¿Sí? No, el adelantamiento. Ayer se adelantó en todos los penales Hilario Navarro. González con el segundo penal. Orión con la enorme responsabilidad después de haberle atajado Franco a Chiqui Pérez. Poquita carrera, ¿eh? Llegará González. González. ¡Gol! De Capiatá el central González. Lo engañó Orión. Arriba está Capiatá. Poquita carrera como para advertir primero el movimiento del arquero, que también se adelanta. Y la acomoda sobre el otro costado. Colasso ahora. El tercer penal para Boca de Colasso. No, 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 Gago. Gago, Gago, Gago. Gago, 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 Gago. Va Gago ahora. No lo quiere ni mirar. Chiqui Pérez al Bame le estará diciendo a Gago. Llega Fernando Gago. El arquero está con confianza, pero Gago tiene sutileza. Gago. 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 Gol. El de Boca. Muy bien pateado. Gago adentro. Con mucha seguridad va Gago. El arquero ya, cuando el ejecutante llega a la pelota, tiene un paso adelante. Gago. Irala. Irala. 2 a 2, pero con un penal más. El equipo paraguayo. Es el momento de Orión, parecen decirle desde la mitad a sus compañeros. ¿Mareco sigue arrodillado el técnico? Sí, sí, sí. No lo mostramos todavía. Va a llegar Irala. No se mueve Orión Irala. ¡Royala! Están iguales. Es el turno de Boca ahora. Y del zurdo Colasso. También poca carrera. Da toda la sensación de tener mucha seguridad. Y la volea la pelota. Rosa al travesaño y se va. Ahora sí es Colasso. Están dos a dos. Un penal errado por equipo además. Llegará Colasso. Es un momento... La cruza. ...cumbre. ¿La cruza? Zurdo cruza. Llega Colasso. ¡Colasso! ¡Tapó el arquero Franco! Le regaló el palo. Tapó Franco que se está erigiendo como figura. Erró el penal Colasso. Muy anunciado. Amaga que la va a cruzar. Le cae. Llegará Irrazábal. Que tiene pocos minutos del partido. Pero es un buen pateador, ¿verdad, Nicolás? Sí, sí. Muchos goles de penal y de tiro libre en el fútbol paraguayo. Seguimos dos a dos, pero con una chance más el equipo paraguayo con Irrazábal. El hombre de las declaraciones, ¿no? El mismo. Sí, señor. Le va a pegar Irrazábal. No se mueve Orión. Llega Irrazábal. Lo mira fijo al arquero. Se la acomoda. Irrazábal. ¡Orión! Sensacional Orión. Otra gran figura con el arquero paraguayo, Orión. Están dos a dos. Y han ejecutado cuatro penales cada uno. Va Chávez. El último para Boca es Chávez. Que no puede errar, porque si no después le queda la espada clavada. Al equipo argentino. Cambiaron la lista. Estaba Orión originalmente. Y si pasamos los cinco, a lo mejor Orión tiene que patear. El zurdo Chávez. Este patea fuerte habitualmente. ¿Con todo al medio? Y yo le daría ahí, ¿no? ¿Con todo al medio? El arquero ha volado sobre los costados. Llega Chávez. ¡Chávez! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Chávez! Y ahora sí, con la enorme responsabilidad. Martínez. Martínez. Se pone arriba Boca. Tres, dos. Si lo erra Martínez, pasa Boca. Si lo hace Martínez, seguimos de uno en uno. Llegará Martínez. Orión se sacó los guantes. Lo mismo que hizo ayer Eliano Navarro, el último penal. Se sacó los guantes. Se acomoda el pantalón, la camiseta. Se lo va a poner. Le da dos minutos y que patea. Está loco. Se ató los zapatos. Ayer lo hizo Navarro esto. En el último penal del Centenario, donde pasó Estudiantes contra Peñarol. Exactamente lo mismo. Una tensión enorme en el estadio. Si lo erra o lo ataja, pasa Boca. Se toma su tiempo Agustín. Zorro viejo. El hombre tirándole toda la chapa a Martínez. Aquí es el momento donde se ve la categoría de los jugadores. De un lado y del otro. Va a llegar Martínez. El defensor de Capiatá. Parece tenerlo todo decidido Martínez. Será fuerte, será despacio. Martínez. Gol de Capiatá. Vamos a la serie de uno en uno. Digo, parece tenerlo todo decidido porque ni se mosqueó ante todos los movimientos que hizo Orión. Es Orión el que va a patear ahora. Sí, señor. Ahora, 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 no más si pasaba. Es de uno en uno hasta terminar. Llegará Orión. Silvidos para el arquero internacional. Va a llegar Orión. Llegó Agustín. Gol. Qué balazo le clavó. Y ahora, ¿quién va? Aquino. Aquino, Arturo Aquino. Cuatro a tres boca arriba. Después de seis penales. Sí, señor. Va a llegar Aquino. Si lo erra, pasa Boca. Si lo hace, seguimos. Hasta la medianoche, por lo menos. Erraron de manera consecutiva y ahora la están metiendo continuadamente. Va a llegar Aquino, el capitán del equipo paraguayo. ¿Pateas penales habitualmente? A veces, sí. Lo que pasa es que en este equipo, y Razabal y Fabio Escobar son los que ejecutan primero. Perdón, ¿decía? No, no. Va a llegar Aquino, el zurdo. Se mueve Orión, llega Aquino, Aquino, Aquino. ¡Orión! Y Boca se clasificó en la total Libertadores para jugar contra Cerro Porteño. Un monumento para Orión, que con enorme personalidad en el final, dijo, acá estoy yo. Y Boca jugará contra Cerro Porteño la semana próxima. Boca clasificado. Orión, su figura. No, no, no.